No cabe duda que esta epidemia tiene preocupados a todos y, sobre todo, a nuestro presidente municipal como primera autoridad. Prueba de ello que los jóvenes de servicios municipales y de obras están, pues, fumigando con cloro. ¿Y qué más, Miguino? Bueno, con todo lo que sea necesario para prevenir el mal, vamos a estar en acción. ¿Desde dónde vienen ya, Miguino? Desde Presidencia, las plazas, el parque infantil, el auditorio. Vamos a recorrer todas las comunidades. Excelente, buen trabajo. Tenemos también aquí a nuestro oficial mayor que anda siempre al pendiente de las cosas, moviendo a los muchachos. Y sobre todo, precisamente, cuidando la salud de toda nuestra gente. Sí. Elmer, ¿cómo andamos con esta situación? Coméntanos. Aquí, profe, siguiendo el protocolo para la pandemia que anda a nivel mundial del coronavirus, haciendo todo lo indispensable para que nuestro municipio no tenga riesgo de esa pandemia que anda en todo el mundo, profe. Y preocupados porque desde la entrada de nuestro pueblo hasta las oficinas de gobierno, plazas y todo. Sí, así es. Fue la indicación que nos dieron ahorita en la mañana de hacerlo.